El gobierno de México, en lugar de atender la violencia y los homicidios que se registran en estados como Zacatecas o Guanajuato, condenó la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas de Israel contra la ciudad de Rafá, al tiempo que ha externado su profunda preocupación por las consecuencias catastróficas que tal avanzada puede significar para la vida de miles de civiles asentados en dicha localidad. En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los ataques en contra de la población civil constituyen una seria violación a las normas del derecho internacional humanitario, por lo que México hace un llamado a un cese al fuego humanitario inmediato, que sea observado por todas las partes del conflicto y así sentar las bases para un entendimiento pacífico y definitivo.